una excelente semana suscriptores en el canal ctv latinoamérica y ctv en español bueno aquí he hecho una instalación casera bueno no les recomiendo esto a los novatos es muy peligroso inclusive bueno pues yo aquí me he arriesgado como ustedes pueden ver esta instalación ya tiene casi 30 años ya está obsoleta bueno prácticamente con mucho tino teniendo siempre cuidados con herramientas con gafas playo y cinta no esto inclusive puede causar hasta un incendio un electro circuito se puede decir no entonces hay que saber cuál es el positivo cuál es el negativo cuál es el cable y cuál es el tierra